Me da gusto Que lo hagas comprendido Que tú quieres tomar la libertad Al contrario estoy agradecido De mi parte te deseo felicidad Si en un tiempo te quise no lo niego Porque siempre tú fuiste muy forma Pero ahora te quieres darte vuelo No me estorbes ni yo te he de estorbar Poco a poco me estoy dando cuenta Que tu amor para mí fue una alusión Pero pronto espero que te olvide Te suplico no me tengas compasión Poco a poco me estoy dando cuenta Que tu amor para mí fue una alusión Pero pronto espero que te olvide Te suplico no me tengas compasión Te suplico no me tengas compasión ¡Gracias! 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 Cada quien agarró su camino Cada quien escogió su estrella Y la suerte de nuestro amor la jugamos en una botella Porque estaban marcadas las cartas, las barajas de ella Y yo perdí porque siempre los hombres pierden La botella no se acabó, me emborraché de verte Y yo perdí porque siempre los hombres pierden Y ya la bola estaba tirada, la bola negra de mi mala suerte Y ya la bola estaba tirada, la bola negra de mi mala suerte Y yo te dije que fueras sincera, tú dijiste que me adorabas Y te puse a tus pies mi pasión, esperando que no me fallara Pero ahora te vi las paradas, las tenías marcadas Y yo perdí porque siempre los hombres pierden La botella no se acabó, me emborraché de verte Y yo perdí porque siempre los hombres pierden Y ya la bola estaba tirada, la bola negra de mi mala suerte Y ya la bola no se acabó, me emborraché de verte Y ya la bola no se acabó, me emborraché de verte Y ya la bola no se acabó, me emborraché de verte Y ya la bola no se acabó, me emborraché de verte Y ya la bola no se acabó, me emborraché de verte